Señoras y señores, llegó el momento tan esperado por todos nosotros. Aquí en el gran estelar, escenario de los grandes acontecimientos artísticos, vamos a recibir con un caluroso aplauso de nuestro pueblo peruano a José Cheo Feliciano. ¡Aplausos! Sentimiento en este momento triste, cuando en sí yo no quiero de ninguna forma sentirme así. Sentimiento que entrará por el costado, llega sago en mi alma y me hace sentir tan cerca de mí. Sentimiento tengo en sí, que no me deja dudar, que algún día no estarás aquí. A compartir nuestro pan, nuestra casa y nuestro amor, compañeros, para siempre tú y yo. Sentimiento que acorta en fin los rumbos, hace pequeño el mundo y la tristeza se aleja de aquí. Sentimiento que me hace compañero de cada hombre vivo, del viento, las piedras y del sol también. Porque solo con pensar en ti siempre quiero estar conjugado con el verbo amar. Con luchar y con cantar y emprender y al fin lograr el sentimiento que ha llegado a mí. Sentimiento me toma de la mano, me lleva hasta tu lado y encuentro la fuerza para así seguir. Tomado de la mano contigo hasta el fin, tomado de la mano contigo hasta el fin. La, 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 la. Y el sentimiento es lo que siento, pero pensando en ti, mi abuela, yo te lo juro por mi alma, que esto es para ti. Yo quisiera tenerte junto a ti, mi sentimiento es para ti, es que te quiero. Yo te lo juro, ay mamacita buena por mi vida, que todo lo que tengo es tuyo, que soy todito de ti. Yo quisiera tenerte junto a ti, mi sentimiento es para ti, es que te quiero. Yo quisiera tenerte junto a ti, mi sentimiento es para ti, yo, 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 yo quisiera, que tú quisieras, que lo que quiero con tanto anhelo lo sintieras, ay cosita rica como lo que siento aquí. Yo quisiera tenerte junto a ti, mi sentimiento es para ti, es que te quiero. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, quiero compartir contigo este amor grande y sincero, este amor que es para ti, y para ti, y para ti, para ti. Que te quiero, que te quiero. ¡Eh, Charón! ¡Eh, así se soltaron los caballos! Yo quisiera que tenerte junto a mí Mi sentimiento es para ti Es que te quiero Sentimiento me toma de la mano y te llevas a tu alma Y quiero, negrona buena, quedarte allí ¡Ay, para vivir contigo! ¡Sí, sí, sí! Sentimiento es para ti Es que te quiero Eres tú mi inspiración, ay, mujer bella y divina Mi razón para cantar, pero motiva para sentir Yo quisiera que tenerte junto a mí Mi sentimiento es para ti Y para, para ti, para, 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 para mí Tengo un montón de cariño Y otra gata de dulzura Y un corazón enterito y todo para ti Yo quisiera tener que junto a mí, mi sentimiento en paz Oye, tomado de mano contigo hasta el fin Y es cuando la fuerza va a así seguir Tomado de mano contigo hasta el fin Sentimiento, sentimiento es lo que siento Sentimiento, sentimiento es lo que siento Sentimiento, sentimiento es lo que quiero Sentimiento, sentimiento es lo que quiero ¿Qué pasó? No se oye esa clave, hey Muchachos, lo que es la vida Uno se entrega entero Y me devuelve En pedacitos, familia Mira Quizás Hechos trizas Así quedó mi pobre corazón Con muchos trizas Residuos de una vida Teniendo que vivir bajo presión Tan sin medida Por todo, no tan, no tan, no tan No tan, no tan, no tan, no tan Quedaron, que desde ayer Es imposible Esa fatal desgarradura Bien lo sé, hermano, te reclamé, hermano, te procuré, si te rodillas, si gloré, fue tu perdón, puerta cerrada que toqué, pero mamita linda y por eso digo que... ¿Cómo he hecho brisas? Así quedó mi triste corazón, ¿cómo he hecho brisas? Un día, ah, acaso el tiempo, irpane con puntadas de otro amor, las trizas que tu ausencia me dejó, las trizas que tu ausencia me dejó. Pero mami yo no sé, ¿por qué tú me haces eso? Si yo lo que te he dado a ti es cariño, dulzura, ¡saojo, mamita! Pero mi gente, yo quiero que ustedes canten mi coro, ¿ok? Ustedes, mi coro no canta. Y con la sila, con la sila de otro amor, yo sé que se reventó, ese planta tan de penas, papi, que tu ausencia me dejó. Oye, para pelingo mi coro, y es que son las prisas del ayer, el amor bajo presión, así dentro de la vida, fantasma de la pasión, mamá. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, verás que se reventaron, con los signos de otro amor. Es que son las prisas, las cositas que le pasaron en la vida, por eso es que le canto aliva, se la llevo toita, 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 toita. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, verás que se reventaron, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, verás que se reventaron, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, verás que se reventaron, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, verás que se reventaron, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, verás que se reventaron, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, verás que se reventaron, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, verás que se reventaron, con los signos de otro amor. Con los signos de otro amor, con los signos de otro amor, yo sé que esto se ha acabado, y seguimos en las aspiran. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, sabroso, 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 para gozar, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, verás que se reventaron, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, verás que se reventaron, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, con los signos de otro amor, con los signos de otro amor. Son las prisas que darán, de mi pobre corazón, con los signos de otro amor. En los entierros, de mi pobre, gente pobre, las flores son de papel, las lágrimas son de verdad. No es como en otros, funerales de la vida, en donde llanto es mentira, y hay mucha flor natural. Que más perfume que la lágrima se tira Lo rectifica el sufrimiento de la gente Porque las flores ya mañana se marchitan Y el cementerio es un olvido indiferente ¡Dale luz! ¡Dale luz! ¡Dale luz! ¡Gracias familia! Mi gente pobre siempre vuelve al campo santo Sembrando una flor de yacto con amor y voluntad Las amaponas del cariño verdadero Son el mayor homenaje de mi gente de Arrabal ¡Gracias mi gente de la raza latina! ¡Gracias! ¡Gracias Callao! ¡Gracias Lima! ¡Gracias Perú! ¡Ese coro! Aquí no hay indiferencia Cuando se nos va un amigo y ese cariño sentido Oye, pero lo damos con interés Cuando se llora Cuando se llora se siente Se siente cuando se llora Por eso yo te juro por mi vida Que yo me quedo con mi gente Y te lo digo ahora Cuando se llora De mi pobre gente pobre Por eso yo te llora Los señores que se sienten de verdad Es que son un show De tremendo cariño Los entierro de mi gente pobre Se ríe y se llora como un niño Y los entierro de mi pobre gente pobre Los señores que se sienten de verdad Que si, que si familia Los entierro de mi gente pobre Son una catarata de sentimiento ¡Oh! ¡Ove María! ¡Ove María! En los entierro de mi pobre gente pobre Cuando se llora se siente de verdad Canta la rumba Y la cantas tú Y la gozo sabroso Porque tiene mucha salsa Perú, Perú, Perú En los entierro de mi pobre gente Mira que sí, sí, sí Los señores que se sienten de verdad Y en la noche del velorio Entre café y galletitas De lo que vivió el difusco Oye Es que contamos cosas bonitas En los entierro de mi pobre gente pobre La, 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 la Los señores que se sienten de verdad Pero por eso es que me quedo ya Con mi pobre gente pobre Sencilla flor de papel Y mucho amor de verdad De verdad ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Que sí, sí, sí! ¡Cuando se llora es que se siente de verdad! Y en ese último viaje Camino del campo santo A ese amigo del alma ¡Cortivo, Mayito! ¡Lo acompañamos! ¡Cantando! ¡Cuando se llora es que se sienten de verdad! Familia Han sido días maravillosos Desde el fondo de mi alma Le doy las gracias Me lo llevo en el corazón Digo buenas noches Y hasta siempre familia Hasta siempre Hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!